¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Hijos míos chicos! ¡Cocos hermosos o bellos! Del Santísimo Tobago, es Dieppi Fallakai, bienvenidos a más Let's Play Mario Party 2 En el episodio número ya 57 del mismo En el episodio anterior terminamos con todo el mapa de Mysteryland 50 turnos Ha sido el mapa más visto en el cual me he desenvuelto mejor La producción ha querido hacerme trampa con la sucia, asquerosa, la melocotona rubia, cartón mal hecho Pero no hubo chance de que gane porque yo le robé todas las estrellas que agarró Así que no me pudo llegar a ganar No obstante también Yoshi estaba codificándose bien pero lo mal funcioné al comienzo Así que no pudo hacer ni verga En este episodio vamos a entrar a Halloween, ¿viste? Vamos a entrar a los fantasmas, a Satanás, al infierno Vamos a entrar a las penumbras Porque vamos a entrar a Horrorland, es un condominio de quinceañeros Para... con disfraces Donde todos están disfrazados, donde hay cervezas, tragos, cigarros Toda la porquería junta con monstruos Horrorland Este va a ser el... uno, dos, tres El quinto mapa de Mario Party 2 En el cual, y el primero también En el cual la dificultad va a estar al cien por ciento Es decir, tiene tres estrellas de dificultad Que es lo máximo de dificultad que puede haber en este juego Así que prepárense los malditos Porque se van a burlar de mí Ahora Toh se convierte en una bruja En un brujito En un brujito el nene se convierte, ¿viste? Y mira, está flotando en su escoba mágica Perfecto, vamos a ir a Horrorland Ahora, la verdad chicos Yo les voy... soy bien sincero Yo soy un porciento sincero Hace tiempo yo no juego Horrorland Definitivamente No lo juego hace más de cinco años Así de simple, les digo Bien directo Y no recuerdo así nada del mapa Nada, o sea Vagamente me puedo recordar un camino pequeño Pero de ahí nada más No recuerdo qué es lo que se puede hacer Qué es lo que no se puede hacer Bah, en fin, es una porquería Bien Vamos a elegir a Frankenstein Vamos a elegir a... ¿Quién se viste aquí bonito? A la yegua verde Y vamos a elegir a la puta sucia Perfecto Ahora vamos a poner a todos en difícil Y sin más que decir Ponemos 50 turnos Ponemos bonus Y empezamos con Halloween Varios de ustedes quisieron que haga este mapa en Halloween Obviamente Halloween ya pasó hace más de no sé cuántos meses Porque esto lo estoy grabando el 12 de noviembre Para que vean lo adelantado que estaba ¡Horrorland! Donde las tumbas tienen protección y vida Miren los disfraces Me encantan los disfraces de Horrorland Creo yo que dije que en Spaceland Me encantaban los disfraces de Spaceland Pero los de Horrorland también son muy épicos Sinceramente ¡Ajá! Ya me acordé Este es un mundo que se hace de día y noche De día y noche Día, noche, noche y día Me había olvidado Aquí tenemos el cementerio de Rapunzel Tenemos el cementerio De... De los personajes Aquí están enterrados todos Los que Mario ha matado en un juego anteriormente Bienvenidos al cementerio Donde las velas son lo primordial Porque podemos ver más de mil velas atrás de nosotros Bien Este es un... Dice que este es un bosque embrujado Dice Hay brujas Está el tanque de Left 4 Dead Todo es una barbaridad Hay caminos extraños Hay fantasmas Y todo es una lluvia asquerosa En la noche oscura de Satanás Bueno La mágica y la verdadera justicia Van a estar en su aventura Mientras pase en esta fortaleza Su objetivo este tiempo Este momento es Matar a la bruja de Bowser Que se ha disfrazado con su pijama Así es Se ha puesto su pijama Y los murciélagos Están manteniendo Y sujetando el cartel Tienen que romperle el pijama a Bowser Para que haya paz en este En esta tierra de horror Y salga el sol ¡Bien! Coño de su madre Bueno Apenas yo vi el 9 Dije Miren Ninguno de estos ánganos mayores Va a poder sacar 10 Así de simple Es decir Nadie me va a llegar Bien Estoy primero Eso es una Empezar primero en este En este mapa Les voy diciendo Y voy grabando Para no perder nada De información De data Empezar primero En este tipo de mapas Que yo no sé nada Que no me acuerdo de nada Ni siquiera me acordaba Que se cambiaba de noche a día Pelotudo Empezar primero En este tipo de mapas Me da una ventaja sobrenatural Y tengo que aprovecharla A ver Vamos a ver ¡Ajá! Es un mapa Se le ve grande el mapa Se le ve lleno de caminos ¿No? No se ve un mapa Tan cuadrado ¿Verdad? Se ve un mapa Lleno de cosas Lleno de elementos De objetos Vagos Ahora Esta canción Eso es lo que quería saber La canción Esta canción Me la pusieron En Super Mario 64 Last Impact Si no me equivoco En un mapa Perfecto Qué linda canción Muy bien Sin más preámbulos Vamos a ver Muy bien Recuerdo que ese es un ojo Este es el ojo De Super Mario 64 Ahora ¿Qué hacía? No recuerdo bien Qué hacía También no recuerdo Qué hacía realmente Creo que giraba Acá alrededor de las maderas Voy a seguir inspeccionando El mapa Aquí está el banco ¿Por qué hay un bus gigante acá? ¿Roba monedas este? ¿O qué hace? Eso sí no me acuerdo Y hago una llave Para entrar acá Obviamente Creo que sí roba monedas Pero se le ve gigante El monumento Es una estatua Ese bus Y obviamente roba monedas El mapa me O sea Los caminos me confunden Pero ya iremos viendo El camino mientras avancemos La estrella está lejos Hay wamps Como en DK's Jungle Adventure Este ojo No recuerdo Qué hacía Vamos a ver Esta casa Tampoco recuerdo Ah no Esta casa Creo que cambiaba Al de día a noche Creo que sí No estoy muy recuerdo Hay muchas cosas Que curiosear Y curiosear Y arriba En el medio Pueden ver el sol Porque está de día Cuando sea de noche Va a salir la luna Huevón Ay ni mono Empezamos Ah aquí hay otro banco Vale pelotudo Me suben el precio de los bancos Hay un banco abajo Y hay otro arriba Bien Seis Quería poder haber llegado Al menos Al camino Para Ah bueno Ya empezamos Y se robó el banco Ya lo codificaron bien Empezando el primer episodio Dale No jodo Ve la paciencia Ni siquiera Ni siquiera empezamos Y ya se robó el banco Este pelotudo Sangando mayor Franquesa Y asqueroso Verde Pizero asqueroso Coño de su madre A ver Llego a verde A ver Había un seguidor Había un seguidor Que no sabía Lo que era Horrorland Pero bueno Saben que chicos En este mundo Se aprende Poco a poco Así que nada Shy Guy 6 Empezamos Horrorland Con Shy Guy 6 Un minijuego En el cual me voy a concentrar Porque estoy perdiendo Muy seguidamente Aunque la última vez No perdí en Mysteryland No obstante Debo concentrarme Vamos a ver Me pongo nervioso Ya Una Un soldado caído Para no decirle Una sucia caída A ver ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Ya ¡No! Pero me hizo un doble fake Este marico ¡Qué asco! Me hizo un doble fake Está asqueroso Verga Vale Ya programaron a Luigi bien Luigi va a ser mi talón de Aquiles También en este mapa de porquería Al igual que Al igual que en Space Land Huevón Coño de su madre A ver Tengo ocho Vamos a pensar Tengo el ítem Acá no tengo ni plata Para comprar nada Carajo Uno Dos Tres Cuatro Verga Tantos fantasmas hay en este mundo Ah no Por abajo no puedo No puedo bajar Tengo que ir por arriba A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aquí Aquí cambiaría Las cosas de Ya Me voy Sí Me voy para arriba Ahora Si me voy por acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Caída en el duelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Marico Creo que me voy al duelo Loguito Sí, sí No tengo plata Chao Sí, me voy al duelo Estoy miserable Quiero que Luigi pierda sus monedas Y no tengo plata Para poder Ir donde Ni abrir la puerta Donde ningún Womp Como en DK Jungle Adventure Así que Quítenle las monedas a todos Vamos a tratar de ganar este juego Tratar y espero ganar No solamente tratar No Mano Pero quiero intentar mi suerte Y me dan un Maldito minijuego De 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 Esta Mierda Es una porquería Este minijuego Es una porquería Pierde Pierde No Joder Encima a mi me lleva Me pone en último Como para agarrar La última porquería Del pastel Coño De su Verga Madre Webon Yo empezamos mal Este mapa Empezamos mal Ya perdí Me quedan dos Para elegir Nada más Es broma Es broma O sea Todo lo que hice Fue en vano Maricón Y me quedé En cero Lucas Pierde Huevón No debes ganar Más plata Tú Verga Ya empezamos Con el pie Izquierdo Marico Para los que No sepan Que es empezar Con el pie Izquierdo Quiere decir Empezamos Con la mala Suerte Así de simple Viste Nos levantamos Con el pie Izquierdo Empezamos mal El día Verga Mira La puta Ni siquiera Pierde Teniendo dos Opciones Igual que Yo tenía Llego Asquerosa Puta Sucia Coño De su Madre Ganó El cartón Rubio Y la verdad Que eso Me O sea No Marico No 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 A quien Le van a dar Esa moneda Coño De su Madre La idea Era estar Primero Pero me Toca un Juego Estúpido Como este Y pierdo Todo Que ridículo Todas las computadoras Tienen plata Menos yo Pero cuando Has visto eso Coño De su Madre Santa Bueno Por un Lado Esto es Positivo No En realidad No Por ningún Lado Es positivo Que hablo Bueno Lo único Positivo Por así Decirlo Lo único Sobresaliente Es el Hecho De que Bueno Bueno Digamos Digámoslo Así Como estoy Cuarto No me van A hacer Daño ¿No? ¿A quién Le quiero Mentir? Estoy Cagado Ahora ¿Por qué No se ha Hecho de Noche? Porque está Nublado Ah O sea Primero Sol De ahí Es nublado Y de ahí Noche O sea Son Tres Tres Climas Por así Decirlo ¿O qué? No entiendo Bien esa Onda Los tres Tienen Ítems Y plata Yo no Tengo Dónde Caerme Muerto Hexagon Hit Tengo que Ganar Esto Estoy perdiendo Mucho Demasiado He perdido Todo Desde que Empecé A jugar Esa No es La idea ¿Verdad? A ver Aléjense Salta Rebota Cáete Chao Me voy a callar Rebota 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 Cara O rebota Bien También Tú Tu color Tu color Bestia asquerosa No te caes Carajo Se está poniendo Muy difícil Por fin gané No debería Lederarme Tanto Porque creo Que es el primer Juego Que gano En esta Miseria De mapa Ya no me está Gustando Por cierto Ya se va A hacer De noche No recuerdo Cuál es La diferencia De ser de noche Y de ser de día Realmente Les mentiría Si no me equivoco Ah creo que ya me acordé El fantasma de arriba Esa estatua gigante Que vieron Ese monumento gigante De fantasma De Big Boo Hecho de Obviamente De cemento Creo que solamente Funciona de noche Si ya me acordé Pero no recuerdo Que es lo que hace Aparte de robar Estrellas o monedas No sé si hace algo más Plus adicional Sin más que decir Me despido Nos vemos en el próximo episodio Let's play Mario Party 2 En Horrorland Las cosas me están yendo mal Aún estoy en segundo Puesto los demás Tienen ítems Cosa que yo no tengo cosas Bye bye Estoy molesto Si te gustó mucho este video Recuerda dejarle un like Y suscribirte Me ayuda de mucho Si deseas agregarme Una red social O un medio Encontrarás Todo lo que necesites Debajo En la descripción Del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy Un huevón Gracias Todo lo que necesitan Y ya estáis Adiós Bien Adiós Bien Adiós Gracias por ver el video.